Señoras y señores, buenos días, viernes lluvioso y hoy estas son las noticias. Seúl contempla proporcionar armas a Ucrania tras acuerdos de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte. Además, la tormenta tropical Alberto ha provocado inundaciones ligeras en la zona arqueológica de Chichen Itza, causando afectaciones a la afluencia de turistas. También esta mañana le voy a platicar, han presentado a los primeros seis, seis integrantes del nuevo gabinete presidencial de Claudia Schindler, incluyen a Ebrard Barcelona. Godoy y Juan Ramón de la Fuente. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Bienvenidos esta mañana, hoy estamos a viernes 21 de junio. El calendario marca que hoy estamos transitando en el día 173. Faltan 193 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un viernes viguroso. Vámonos de lleno a la información meteorológica porque hoy es importante. Yucatán hoy despierta con lluvia acompañada de ráfagas de viento fuerte. Desde la madrugada de este viernes 21 de junio estamos registrando lluvias sobre los municipios. Me están reportando esta mañana que hay lluvias fuertes en, por ejemplo, municipios como Chiquizonot, Peto y Chichimilá y sus alrededores. También estoy recibiendo reportes desde muy temprano por la mañana de lluvia fuerte en el centro de Sotuta, Isamal y municipios aledaños en la región suroeste, también en Ticimil y en sus alrededores y en la región noroeste, suroeste de Mérida, Tecash y municipios aledaños. Desde temprano las autoridades meteorológicas me informan que se advierte que se trata de otro sistema de baja presión que ha llegado finalmente esta madrugada a la península de Yucatán. Avanza y está desarrollando este nuevo sistema junto con una baja presión con potencial desarrollo ciclónico en el suroeste del Golfo de México y una vaguada monzónica que mantiene esta mañana estas condiciones de cielo medio nublado, nublado según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora bien, el boletín meteorológico de esta mañana que me hace llegar también el Servicio Meteorológico Nacional me indica que hoy viernes finalmente se desplaza esta zona de baja presión por el sur de la península hacia el suroeste del Golfo de México y mantendrá, según puedo leer, condiciones inestables en toda la región así como el ingreso de aire marítimo tropical. Para mañana sábado se anticipa que esta zona de inestabilidad con potencial ciclónico va a continuar desplazándose rumbo al norte de Veracruz. En pocas palabras, no olvide paraguas desde hoy porque tendremos un fin de semana con bastantes... Vamos ahora a las noticias de esta mañana. Información nacional. La presidente electa Claudia Sheinbaum ha presentado a seis de los secretarios que estarán integrando el gabinete legal con el que asumirá el mando del Ejecutivo el próximo 1 de octubre. Se trata, nada más y nada menos, de un grupo integrado tanto por viejos conocidos del oficialismo como por personalidades de la academia y colaboradores de confianza, de mucha confianza, durante la campaña también del gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital. Marcelo Ebrard, ¿lo recuerda? Bueno, él fue un contendiente en la elección interna del partido Morena que amagó con abandonar el partido Morena y finalmente, vaya, pues negocioso esta día y hoy se estará encargando de la cartera de la economía. Mientras que Juan Ramón de la Fuente, quien fuera coordinador de la transición o es el coordinador de la transición entre el sexenio de López Obrador y Claudia Sheinbaum será ahora el próximo canciller. Ernestina Godoy, exfiscal de la capital, será ahora la consejera jurídica de la presidencia. Perfiles, digamos, más técnicos como Rosaura Ruiz y Julio Verdegué se encargarán de ciencia y agricultura respectivamente. Así está conformado este primer, vaya, estructura del gabinete presidencial. Se trata, insisto, de los primeros seis integrantes del gabinete. Tres mujeres y tres hombres quienes empezarán sus funciones a partir del primero de octubre. Vamos ahora al territorio de la información local, noticia desde Yucatán. El corazón del imperio maya, Chichen Itza, sufrió los estragos del dios Chac con inundaciones en los alrededores del castillo Kukulcán. Es parte de lo que fue esta tormenta tropical. El centro político, religioso y cultural del imperio maya, Chichen Itza, hoy está reportando encharcamientos en lo que es la explanada del castillo de Kukulcán, principal atractivo de este sitio arqueológico. Los guías están considerando incluso que debido a estas lluvias, como por ejemplo la que hoy estamos viviendo aquí en Yucatán, ha generado que la afluencia de unos 5 mil visitantes por día ha disminuido a más del 50%. También, por ejemplo, el camino que conduce, que nos dirige al cenote sagrado, se encuentra encharcado, un poco aislado, en varias partes, igual que otros sectores de todo el pueblo maya. De modo que difícilmente al día de hoy se mueven los pocos turistas que llegan a esta importante zona arqueológica en Yucatán, como es Chichen Itza. Vamos ahora al territorio de la información internacional. Corea del Sur condenó un acuerdo alcanzado por Rusia y Corea del Norte en el que se comprometían ambos a defenderse mutuamente en caso de una guerra y dijo que van a reconsiderar su posición de limitar su apoyo a Ucrania en el tema de suministro de armamentos. El pacto requiere que estos dos países estarían utilizando todos los medios disponibles para poder prestar asistencia militar, por supuesto, de forma inmediata en caso de algún conflicto bélico, de alguna guerra. Trascendió que, por ejemplo, Seúl respondería reconsiderando la cuestión de si proporciona armas a Ucrania para poder apoyar, ayudar al país a repeler la invasión rusa. Esta cumbre entre Kim y Vladimir Putin se celebró, mientras que Estados Unidos y sus aliados expresan una creciente preocupación, miedo sobre un posible acuerdo de armas que puedan, por supuesto, incrementar, elevar la amenaza de un conflicto nuclear a nivel mundial. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes para cerrar esta mañana y sobre todo esta semana, hoy viernes. El decreto del día de hoy, si vas a soñar, exagera. Soy Antonio García, como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta la comunicación. Hoy viernes, le quiero pedir un favor, conservemos una sonrisa. Hasta el próximo lunes, que nos volvamos a ver. ¡Excelente fin de semana! ¡Ánimo! ¡Buenos días!